Una información internacional que nos enterábamos ayer por la tarde, tiene que ver con lo que sucedió con un avión y este accidente aéreo en definitiva en México, un avión comercial de Aeroméxico que se desplomó. El tema es que, bueno, pasadas las 4 de la tarde y minutos después de despegar, la aeronave cayó dentro del polígono del aeropuerto, que estaba ubicado a unos 40 minutos del centro de la ciudad. En este vuelo viajaban 99 pasajeros, 88 adultos, 9 menores y 2 chiquititos, además de 4 miembros de la tripulación. El milagro de todo esto es que ninguna persona perdió la vida. Así es que si bien son fuertes las imágenes y por supuesto tuvo repercusión internacional, bueno, la buena noticia es que no hay personas fallecidas. O sea, sí hay personas graves, esperemos qué sucede con ellas a lo largo de esta jornada. Pero la información hasta última hora tenía que ver con eso, ¿no? Con este accidente aéreo en México que dejó personas heridas, pero por el momento ninguna fallecida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!